Hola mi gente, soy Bruno Jesús nuevamente saludándolos, me siento muy contento y no tengo palabras para agradecer a mi gran amigo y un señorón, Elber Morgueri, muchísimas gracias Don Elber, de verdad por darme la oportunidad de estar con usted, un compositor de un tema clásico mundial, se lo juro que a mi me encanta, se llama El y muchas más, las suegras, muchos de los Strux, Elber Morgueri, no hay palabras, muchas gracias de verdad Don Elber. Hola familia, no es rapidito, una vez más hermano, muchas gracias por estar en la casa, muchas gracias, muchas gracias, Dios lo bendiga siempre Don Elber, yo estoy contentísimo de poder hablar, ¿sabes qué le parece esta canción? Dice sí, de Don Elber, dice El que sueña contigo, siempre platica de ti, el que te ofrece su nido, lo construyó para ti, si lo quieres también, hazlo feliz, dile la verdad, ya no lo hagas sufrir. El que siempre te adora, el que siempre te adora, y sufre tu orgullo, el que siempre te adora, y quiere ser tuyo, vivir sin tu cariño, es mejor morir, yo lo sé, porque el, el que te quiere, Él soy yo. El amor y paz, llevaba el cabello largo, y mis lentes redondos, como John Lennon, y tú, la chiquilla más linda y encantadora, con tus mallas psicodélicas, y tu primer minifalda, la novia ideal, para toda la vida. Y ahora somos unos padres, acompañando a nuestros hijos, a sus conciertos, y bailes de hoy, pero en el fondo de nuestros corazones, yo sigo siendo para ti, el hippie soñador, y tú, mi chica gogo, un sueño. Yo sé, que en esta noche, a la cita no llegarás, tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás, te quiero tanto, pero en un momento no podré. Acostumbrarme a no verte, y a vivir lejos de ti, piensa bien a quien quieres, o perderás a los dos, si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, Regálame esta noche, aunque me brindas amor, te besaré a ciegas, para no verte partir, y al abrir los ojos, y no encontrarte, pensaré, que todo fue un sueño, y que acabo de despertar. Amigos, para mí, estar junto a este caballero, que se llama Bruno de Jesús, para mí esto es un sueño, sueño, un sueño. Amigos, como los modos. Saludos, raza, gracias.